Hola, ¿cómo están? Esto es Impacto Natural. Mira lo que ha pasado en Costa Rica. Realmente impactante. La tarde del sábado, 8 de junio del 2024, fuertes vientos, lluvias y granizo, han azotado en varias zonas de la provincia de Cartago, que oscilaron entre los 30 y los 65 milímetros, en un periodo de una a dos horas de intensa lluvia, además las ráfagas de viento alcanzaron velocidades de hasta 63 kilómetros por hora, lo que ha provocado muchos destrozos. Videos compartidos en redes sociales, se puede apreciar de inundaciones de viviendas en diferentes puntos, así como cortes de luz, e incluso, el techo del estadio, fello mesa, se desprendió por los fuertes vientos, también el nuevo techado del mercado de Cartago se convirtió en una catarata, así como en algunos lugares, como cerca del Paseo Metrópoli, se observaron carros atrapados en medio de una inundación a lo largo de la carretera. Se prevé que este domingo el paso de la onda tropical número 7, traerá cielos nublados en la mañana. Para la tarde, se espera un aumento en la actividad lluviosa y eléctrica en todo el país, con posibles extensiones de estas condiciones hasta las primeras horas de la noche. Suscríbete a nuestro canal y dale me gusta, tu comentario es muy importante. Muchas gracias.